¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos al desafío no te chetes, donde usaremos esta ISO, la ISO inédita remake, que haremos este desafío, este reto, que consiste, tal cual como dice la palabra, en no chetarse o no activar ninguna habilidad del personaje, vaya a decir, por ejemplo, la teletransportación, el sansoken, la barrera, cualquiera de esas, o también chetarse al máximo poder, no podemos hacer eso, eso es parte del desafío, hay que cumplir con las condiciones y no hacer eso durante todo el gameplay, para poder ganar este desafío, para poder cumplirlo, y también vamos a hacer otra cosa, voy a matar dos pájaros de un tiro, también voy a cumplir un pedido de un amigo que con este mismo desafío me había dejado su batalla, porque él lo hizo en su canal, el desafío, y lo logró, así que como premio, yo había dicho que el que lograra este desafío se iba a ganar un gameplay, un gameplay solicitado, algo así, entonces el amigo dejó su pedido hace como dos meses atrás, más o menos, y bueno, ahora venimos a realizarlo, sé que me he tardado amigo, así que te pido disculpas, es el amigo Darby HGames, que también tiene un canal de YouTube, le dejaré su canal en la descripción, para que ustedes se suscriban, hace muy buenos gameplays, también hace pedidos, ahora último está subiendo una ISO también, está terminándola, así que es un canal muy interesante, se los dejo en la descripción. Vamos a ir entonces, con esta batalla, que es un 2x1, porque vamos a hacer un desafío, y a la vez vamos a cumplir con el pedido del amigo Darby HGames, así que siéntanse cómodos, y prepárense, porque aquí comenzamos. Muy bien, ajuste de batalla como siempre, muy fuerte, es lo que todo se da esta vez, Naruto Ultimate Ninja Store 4, que aquí me equivoqué, bueno el amigo Flame Beader en realidad, porque él fue el que hizo el menú, pero yo se lo había pedido, aquí en vez de la S venía la N, era UNS4, y yo le colocé, o sea, le colocamos USN4, pero bueno, se entiende yo creo, es del juego ese, el Naruto Ultimate Ninja Store, de ese es el árbitro, por si alguien no lo sabía. Transformación le ponemos que sí, y ajuste de mapa también le ponemos que sí, no más. ¿J1 vs CPU? Ah, no han escuchado las voces de Daishinkan y Senosama, es porque estamos usando la opción japonesa, los audios japoneses, para probarlos igual un poco, porque siempre usamos los audios latinos y los japoneses, como que nunca los he visto en uso, mucho, así que voy a darle atención esta vez, porque siempre usamos los latinos como les digo, así que esta vez usaremos los audios japoneses para escucharlos un poco. Así que J1 vs CPU, y batalla por equipos. Muy bien, vamos a ir con esta batalla entonces, el pedido del amigo Darby H Games, que logró el desafío No Techetes, y bueno, yo le había dicho que como premio se ganaba un gameplay solicitado, y vamos ahora a hacer ese gameplay. Disculpenme amigo por haberme demorado tanto, una que otra cosa tenía que hacer, también me pasó el tiempo, dejadez, me olvidé igual, así que para qué vamos a sacar la suerte de gitanos, el tiempo pasó rápido, estaba avanzando con otras cosas, y bueno, lo dejé para después y para después, y todos sabemos que cuando uno deja algo para después, a veces se termina olvidando y queda en el pasado. Así que bueno, ahora me acordé y dije ya, lo voy a hacer ahora, porque después me voy a volver a olvidar, y ya definitivamente no lo voy a hacer nunca, así que vamos a ir con este pedido entonces. Bueno, una batalla bastante interesante, porque hay personajes difíciles de vencer en esta ISO, además que como vamos a hacer el desafío, se va a volver mucho más complicado, pero igual va a estar interesante, yo creo que la gente le va a gustar, así que espero que lo disfruten, y lo pasemos bien. Vamos a elegir a los personajes. Para mi equipo, el amigo Darp VH Games eligió a Kefla, en Ultra Instinto Dominado, traje 4, que sería la Kaule Ultra Instinto Dominado. El segundo personaje para nosotros sería mi fusión favorita, Gogeta Ultra Instinto Dominado, el traje 2, que sería con el traje lleno. El traje 3, iba a decir, el tercer personaje para nosotros sería Goku Super Saiyan God, Goku BR, Super Saiyan God, pero ahora va a ser el traje 3, así que sería el Goku Grand Priest, el Goku con el traje de Daishinkan, el Super Saiyan God. El traje, dale con el traje, el cuarto personaje para nosotros sería Vegeta, Super Saiyan Blue Evolution, y el traje sería el 4, que sería el traje de Dragon Ball Super. Y el quinto personaje para nosotros sería Brolus, la fusión, Devils y Broly. Bien, esos serían los personajes para nosotros, y los personajes para la CPU, como pueden ver, otra vez tenemos que enfrentar a Zeno-sama, ya la había enfrentado ayer, no sé si vieron el gameplay o antes de ayer, depende de a qué hora haya subido este video, porque creo que lo subí el día, a ver, hoy estamos me parece que día martes ya. Depende del día que lo vieron, pero por lo menos yo grabé este gameplay el día lunes en la tarde, y lo más probable es que lo haya subido para el martes, porque ya lo grabé tarde, como a las 9 de la noche de hora chilena. Y bueno, no me gusta subir gameplays tan tarde, porque ya a esa hora los niños están acostados, los jóvenes, o están haciendo otra cosa, y por lo general no lo van a ver al tiro, lo van a ver hasta el otro día, así que por eso prefiero subirlo en el mejor momento, cuando ya sepa que la gente instantáneamente ya va a estar atenta y va a poder ver el video al tiro. Entonces, anteriormente habíamos jugado con Xenosama del presente, que era este, así que vamos a usar ahora a Xenosama del futuro para que le demos la posibilidad de jugar también. Tiene técnicas diferentes, así que por eso lo vamos a elegir. Segundo personaje para la CPU, perdón, sería Gene, no, perdón, sería Hertz, Hertz, Hertz dijo el amigo que está en el traje 2 de Gene, el Hertz normal, el primer Hertz que apareció porque estaría también el Super Hertz, que está en el traje 4, y el Ultimate Gear, que lamentablemente en esta ISO no está porque esta ISO fue subida antes de que saliera de esa transformación. Tercer personaje para la CPU sería Gogeta también, Super Saiyan God, el traje 2, que sería el traje... no, perdón, el traje 3, el traje 3, sí. Había escrito mal, el traje 2 o el traje 3. El traje 3 me parece que era, creo que le puse traje 2 aquí, pero dejé marcado el traje 3, así que yo creo que sí, es el traje 3, porque Goku también tiene el traje 3, y hay una coincidencia entre tanto... a ver... No, dejé marcado el traje 3, no, ya, filo. No estoy seguro si era el traje 3 o el traje 2, pero no importa, es el mismo personaje, solamente cambia el color nomás, pero... Vamos a elegir ese. Cuarto personaje para nosotros, para la CPU, estoy con sueño, sería Bellito Blue, el traje 2, que sería el Cheno también, y sería el Super Saiyan 5. Y el quinto personaje sería otro peligroso, Vermut. Bueno, los personajes... A ver... Senosawa va a enfrentar a Keflau, el 3 instinto dominado, no, Kaule, perdón, porque era el traje 4. Hertz va a enfrentar a Gogeta, el 3 instinto dominado, Gogeta Got, va a enfrentar a Goku, Super Saiyan Got, el Grand Priest. Bellito Blue, va a enfrentar... No, Bellito Super Saiyan 5, Cheno, va a enfrentar a Vegeta, Super Saiyan Blue, Volusion, el traje 4, que sería el Vegeta de Dragon Ball Super. Y por último, Vermut va a enfrentar a Brorus. Esos son los versus que se van a dar en este gameplay. Esperemos que lo podamos cumplir, porque la CPU siempre es chingona, empieza a cambiar los personajes y deja la cagada. Así que por eso tenemos que andar con cuidado. La música no me la dijo, así que me tomé la libertad de elegir esta que estamos escuchando, Mixed 2 del Torneo de la Fuerza, y el escenario sería nuevo Namekusei, así que vamos a ir con esta tremenda batalla, a cumplir el desafío No Te Chetes, la segunda oportunidad para mí, porque en la primera no lo pude lograr, pero aquí vamos a intentar nuevamente, el desafío No Te Chetes, segunda parte, y también cumpliendo con el pedido del amigo Darby H Games, 2x1, matando dos pájaros de un tiro. ¡Vamos a la batalla! Y no olviden seguir la página de Facebook y el Instagram, que está en la descripción, para que no se pierdan de nada sobre el canal. Voy a tomar un vasito de agua. Muy bien, comenzamos con este desafío No Te Chetes. Vamos a ver qué sucede con esta batalla del amigo Darby H Games. Muy bien, vamos a ver qué sucede con esta tremenda batalla entre Cable, Uy, yo pensé que iba a haber choque, justo me había lanzado, pero se nos ama mucho más rápido, y empecé a atacar primero, cuidado, ahí nos dimos vuelta, vamos. Muy bien, voy a alejar un poquito, porque este personaje es muy peligroso, tiene muchas habilidades que pueden, cuando hace eso, esquiva todo, así que hay que mantenerse alejados, y cuando se acerque, hacer un choque. ¡Vamos! ¡Hay que ganar! Y después del choque... ¡Ah, se temo, mujer! No se lanzó, tenías que haber hecho la remetida, mujer. No me funcionó el botón, qué raro. Cuidado, viene el poder de Zeno-sama. No me va a llegar eso. ¡Uy! La maldita ráfaga no me dejó alzar el poder. Que vuelva a chetar Zeno-sama, Jeto-sama, como le dicen algunos. Cuidado, hay que meter en la distancia con este personaje, porque ahora, cuando venga, hay que hacer un choque de meteoros, y después, contrarrestarlo con una remetida. Voy a esperar más, porque está esquivando todo de momento, así que no me sirve atacarlo. Ahora sí. ¡Vamos! Ahora sí, vamos con la remetida. ¡Ah, no esquivo, olas! Desgraciado. ¡Vamos, caule! ¡Otra vez, choque! ¡Vamos! ¡Mira! Pensé que me lo había esquivado. Pensé que me lo había esquivado realmente, a tomar un poquito de agua. Mi garganta aún no está 100% recuperada, así que tengo que tomar aguita para... para que no me haga doler, porque cuando no habla mucho, aunque no se dé cuenta, se está gastando la garganta. ¡Otra choque! ¡Vamos! Voy a romper mi... ¡Viste con tanto choque! ¡No! Estoy pegando, estoy pegando. ¡Muy bien! Muy bien, estamos jugando bien por el momento. Vamos con el poder. Muy bien. Hace tiempo que no hacía este desafío, había perdido. porque la otra vez inconscientemente con Pan, creo que fue. Pan Super Saiyan White. Cuidado cuando se jeta así, no siente los golpes, se nos ama. ¡Oh! Maldición. Me acercó sin... sin que me dé cuenta. Estaba pensando en otra cosa. Cuidado. Ahora está muy jetado así que... no hay que atacarlo de manera normal. Vamos con la remetida. Bien. con Pan cometí el error de activar una habilidad que era como una especie de Sanso Ken. Pero creo que la habilidad se activaba solamente con... con el botón de carga que sería el... L1... L2, perdón. y más el círculo. Ahí viene otra vez. Ahí no vas. Cuidado, cuidado, cuidado. Se me acerca, a ver. Aquí está. Vamos en Osama. A ver si puedo cargar al máximo cable. ¡Vamos! Las alcanzamos antes de que se chete. Muy bien. Bien, cable. ¡Oh! Me congeló. ¡No! Hay que tener cuidado conchetarse. ¡Ojo! ¡No! ¡No puedo esquivar eso! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Se nos ama! ¡No es justo! No podía esquivar eso. Mira, todavía estoy congelado. No puedo hacer nada. Ahí recién me puedo recuperar. Pero mira, no se vale. Recién me voy a parar. ¿Cómo está usando este... este enano? ¡Pega, pega, pega! ¡Ahí no pega! ¡Mire cómo se saca de encima uno! ¡Ah! ¡Ah, se cheto! ¡Ah! ¡Alejarse! ¡Alejarse! ¡Alejarse no más! A ver si le da... ¡Vamos! ¡Bien! Voy a spamear un poquito porque se nos ama es otra cosa, otro nivel. No es como un personaje normal que estás enfrentando. Tiene muchas habilidades para jetarse. y yo no me puedo jetar por el desafío. Yo prefiero mantener la distancia porque si no podría atacar en cualquier momento ya que tengo las reservas de aquí finitas. ¡Ah! No volé como quería. Me gusta volar así como... así, de la otra forma porque se demora mucho. ¡Vamos a definir la batalla! ¡Caule! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Viene el máximo! ¡Toma! ¡Victoria! Para Caule Ultra Instinto Dominado. Vamos con la siguiente batalla. Ahora viene Hertz y enfrenta a Gugeta Ultra Instinto Dominado. ¡Vamos! ¡Ewe! ¡No estaba pegando yo! ¿Qué pasó ahí? Estamos usando las voces japonesas y por eso como que se escucha más bajito porque las voces latinas yo por lo general las hago con alto volumen aunque ahora ya estoy controlándoles un poco más eso porque antes eran muy... estaban muy fuertes y han diversiado como juega. Está peleando muy bien. Ahora estoy haciéndolas un poco más bajas para que se vean más parecidas a las del juego original pero antes las hacía fuertes para ir a la segura porque a veces uno las hacía bajas y se escuchaban bajas. ¿Qué pasó? Se echó para atrás justo cuando le llegué ahí a hacer la remetida. Increíble. Increíble Hertz. Esperaba menos de ti. Cuidado. Pegas a dos patadas malditas que no me gustan y que te engañan antes de creer que es una sola y son dos. Toma. ¿Cómo está este Kamehameha? Cuidado. Cuidado. Se queda parado ahí. Ahí viene. Ah, maldito. Me engañó. Pensé que se iba a detener. A veces se detiene cuando viene hacia ti y otra vez no. Otra vez se queda cargando el combo. Cuidado. ¿Qué me estás buscando a la espalda, desgraciado? ¿Qué me estás buscando a la espalda? Pelea de frente. No seas cobarde. Esto es lo que no me gusta de la CPU. Es media rata para jugar. Siempre te buscas la espalda. No buscas la espalda. Gánate la espalda. Así, así, ¿ves? Eso es ganarse la espalda. No buscar a propósito la espalda que el otro... ¿Tú crees que me voy a dejarle? ¿A dónde? Es bacán ese agarre. Aprovechen esos agarres que son rápidos cuando estén pegándole por la espalda a la CPU porque no le va a poder esquivar. Es muy difícil que se lo esquive porque mientras se dé vuelta es prácticamente imposible. Hay que aprovechar eso. Espero que pueda cumplir este desafío nomás si no me voy a jetar por casualidad. Eso es lo difícil de este desafío que puedes estar peleando lo más bien y de repente te jeta sin querer. Te olvidas de que estás haciendo el desafío más yo que estoy comentando entonces con mayor razón de repente hablando de algún tema se me puede olvidar y hasta ahí no me llega el desafío. Claro que después el gameplay igual se hará pero la idea es cumplir el desafío. Es una de las dos metas que tengo que lograr. Una es ganar este gameplay y la otra es cumplir con el desafío para matar dos pájaros de un tiro a ver si puedo hacerlo. Muy bien, gogueta. Como tengo los ultra instintos dominados tienen las reservas de aquí infinitas. Entonces dan ganas de jetarse automáticamente porque está llegando y jetarse. A algunos no les gustó que haya hecho eso porque cuando jugaban dos player o dos controles con otro amigo el otro amigo se pasaba jetando cada rato porque obviamente no es necesario cargar porque tienes las reservas de aquí infinitas para jetarte las veces que quieras. Yo lo hice más que nada por la CPU para que sea difícil porque la dificultad de este juego son los poderes. Si un persona en la CPU no te puede lanzar poderes no tiene mucha gracia no tiene mucha emoción porque se vuelve más fácil. La dificultad como les digo son los poderes. Los poderes son los que bajan harto y los que hay que aprender a esquivar. Cuando ya sabes esquivar poderes como Johnny o Mr. Piccolo Fan ya los poderes no son nada para ti porque tú sabes tienes el truco sabes cómo esquivarlos todos tipos de poderes y eso es lo que hay que aprender en este juego a esquivar los poderes. Por eso la CPU te lanza los poderes para que tú algún día los puedas esquivar o en algún momento y genial mirá cuando lo esquivas. No hay que enojarse porque la CPU lance muchos poderes porque esa es la esencia de la CPU aunque suene que es rata su forma de jugar y todo sí igual molesta obviamente porque uno quiere jugar un versus combo a combo pero es imposible mientras la CPU tenga la posibilidad en hacerte un poder te lo va a lanzar obviamente porque esa es la dificultad de este juego si no no estaría muy fuerte si no si quieres jugar así juega muy fácil y simple vamos a hacer la batalla bien victoria para Gogeta otro instinto dominado vamos con la tercera batalla que hablando del rey de Roma llega otro Gogeta que va a enfrentar a Goku el Super Saiyan Ghost uy cuidado cuidado ahora sí vamos a hacer cambio Goku Grand Prix ahora sí cuidado con la contra como la esperaba esa cuidado la evasión ahí a ver si le llega así le llegó muy bien así que esa es amigos la esencia de este juego y la CPU son los poderes pero igual reconozco que a mí también a veces me cabrea me da rabia de que la CPU te lance esos máximos porque también uno quiere que sea justa la CPU que no esté así a puro poder pero bueno como les digo aquí lo que hay que hacer no es ganar simplemente sino que aprender a esquivar y sobre todo los poderes eso es lo que más te hace daño por tanto es lo que más lo más importante cuando ya aprendes a esquivar todo tipo de poderes ya no te importa si la CPU te lanza 20 Kamehamehas Genkidama lo que sea porque tú sabes que lo vas a esquivar yo creo que la clave aquí es conservar la calma porque cuando tú te pones nervioso o de alguna manera estás desconcentrado o es cuando la CPU se aprovecha de eso la CPU es bruja sabe cuando estás jugando mal y se aprovecha juega mejor por eso que siempre tienes que tratar de mantener el nivel siempre jugar de la misma forma mantener tu estilo aunque hay veces que vale que cambiar un poco de estilo porque se enfrenta ya chetado así tienes que estar cambiando más pero por lo general cuando se nota que la CPU cambia su forma de jugar porque hay veces que se nota cuando la CPU juega bien porque hay personajes que lo maneja muy bien y otros personajes que no tanto pero se nota cuando hace eso es cuando tú mayormente ay me equivoqué cuando tú mayormente tienes que conservar no me pude agarrar es cuando tú mayormente tienes que conservar tu estilo empezar a spamear o empezar a hacer otras cosas hacer lo mismo que la CPU porque yo creo que ahí es donde empieza tu ruina ¿no? bien jugado jugueta ya la devuelvo toma en la ganó hay jugueta muy bien me esperaba menos de mi fusión favorita cuidado el mazazo que me doy felicidades a los que alcanzaron equilice en los torneos a mí no desgraciado está peleando bien ya me alcanzó creo felicidades a los que se inquilieron en los torneos les deseo la mejor de las suertes y que les vaya bien había tenido que suspender el torneo chetado porque tuve que viajar a otro lugar y me tardé llegué hasta la noche y bueno después tuve que comer y comí como Goku comí como cerdo porque estaba con mucha hambre en ese lugar no comí mucho pero después sí comí con muchas ganas aunque yo reconozco que no soy una persona que come mucho pero en ese momento tenía tanta hambre que me podía comer hasta un elefante creo lo malo es que volví con un dolor de cabeza y no me ha pasado todavía espero que no sea grave porque me retumba y me retumba la cabeza como si me estuvieran pegando con un palo así que yo creo que cuando salga de aquí y vaya a hablar con alguien me pregunten algo le voy a decir ¿qué pasa? no ya gracias me van a decir ¡dena! así como un capítulo del Chao de Kiko cuando andaba contentando así no sé si han visto todavía el Chao del Ocho yo todavía no veo es una serie antigua lo sé de México saludos a la gente de México pero pero muy buena yo puedo ver mil veces el Chao y desgraciado cambió justo de estrategia cuando hice eso puedo ver mil veces el Chao del Ocho y a mil veces me voy a cagar de la risa aquí estoy aquí estoy Bogueta ah maldición combo perfecto excelente ah no me salió así dice el amigo dar VH golpe perfecto excelente mira si cambia el desgraciado cobarde ¿por qué te vas? cuidado me estás levantando eh el Vegito va a enfrentar a Vegueta toma Vegueto mira si se descubrió va cuidado este Vegueta me tinca que es poderoso así que como es el traje 2 del Veguito Blue deja de lanzar tanta mierda como es el traje 2 del Vegueto Blue uy no para de tirar se pegó parece quedó pegado quedó como bubeado creo deja de tirar tanta mierda uy no para mira no para deja de tirar mierda hombre ahí paró recién ahí se avispó uh iba a lanzar el poder no tuve ni tiempo ah que esperabas ahí toma la contra donde iba no paraba de tirar ráfaga güey ni Vegueta tiraba tanta ráfaga güey ah que está flapillando bien este bellito cheno vamos a cargar mientras ya va a empezar de nuevo corta tu deseo con tu ráfaga hombre me quiere me quiere espomear no sé no sé big pan attack cuidado que me va a lanzar su kamehameha final cuidado no maldición ahora apreté esa le será sin querer ya me ha ido el desafío es que eso se hace solamente con el el e2 y el círculo yo me estaba protegiendo y apreté los dos sin querer juntos y volví a cometer el mismo dolor que cometí con pan maldición nunca voy a poder lograr este desafío maldito me puedo creer que el mismo creador del desafío no lo pueda lograr cuidado está jetado está jetado ah pero ahora ya como no cumplí el desafío me puedo jetar así que lo voy a hacer no más maldición bueno por mi orgullo voy a seguir intentando ganar sin jetarme por mi orgullo porque quiero que sea difícil esta batalla así que lo voy a lograr así yo sé que puedo vamos vamos príncipe vamos a hacer la repetida cuando se pare vamos bien voy a intentar no jetarme voy a seguir así no más no importa que ya haya hecho ya haya activado una habilidad voy a seguir haciéndolo así para que sea entretenido para ver hasta donde puedo llegar para ver si lo puedo lograr voy a seguir jugando así no más vamos uy maldición me faltó volar de otra forma se agarra el run rápido me quiere hacer spamear me quiere hacer spamear lo esquivo bien ahí se lo saca de encima el príncipe muy bien tenés harta vida ese villito cheno todavía no le veo la vida azul quizás la vida azul la vida amarilla en este caso pero estas de batalla son otras mira cuidado uuuh desgraciado que buena la hizo me tiró la ráfaga justo yo no la vi y aprovechó con el poder por cierto estoy con días libres así que puedo descansar creo que tengo como cuatro días libres así que estaré grabando gameplays estos días aprovechando cuidado está con todo este villito lleno está peleando bastante bien voy a tener que spamear un poquito porque está peleando muy bien estoy desconcentrando pensando en esta batalla no voy a lletar porque ya dije quiero ver hasta dónde puedo llegar y ahí viene uuuh que se que he esquivado ah todavía no le veo la vida azul bueno le he lanzado cuántos poderes todavía no le veo la vida azul cuánta vida le colocó Franco porque Franco fue el que le colocó las barras de vida adaptativas hasta ahí si yo le pedí cuántas le pusiera pero parece que a este le puso más de lo que le había pedido no sé cuidado ya que es muy rápido ese ese láser de energía ah, me salió cuidado selleta mirad que mi poder no me vas a hacer el agarre tu agarre es muy rápido cuidado cuidado si él le veo la vida amarilla mirad que se detiene ¿cómo se detiene? creo que aprieta mucho círculo por eso es que se detiene creo que esa es una forma de hacerlo ah, no sale cuidado selleta ah, ese agarre me lo esperaba acá estoy acá estoy un poco preocupado porque está peleando muy bien ese viejito cheno está dando muy buena batalla salió que iba a esquivar ahí desgraciado ah, se agarre un momentito cuidado 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 al menos estamos empatados la dificil de esta batalla esta muy dura que te vienes a poder ir frente a mi contra z toma te la devuelvo ah maldito peleando bien ese vellito insisto me esta haciendo la vida imposible maldito me va a ganar yo creo esta peleando muy bien creo que voy a tener que jetarme me queda otra parece que no voy a poder ganar sin jetarme este vellito creo que lo estoy subestimando y se transforma encima se transformo en el vellito clasico no importa sigue siendo vellito vamos ahora si te llego el ocho maldito sigue teniendo un agarre de los rápidos mierda decidido a ganarme esta peleando super bien maldito ahora si se acabo ahora viene el final ahora viene el final ah mira se descubrió bien vamos príncipe acábelo acábelo uff muy bien que alivio victoria para el príncipe estuvo complicada esta batalla viene bros cuidado osea bros bermud perdón bros soy yo esta batalla va a estar complicada el amigo dal de ashing no cae de duda que no quiere de sufrir se colocó un gameplay muy difícil pero encima el lag maldito no deja de aparecer como es lento bros no se pudo recuperar de ese golpe y esa la aprovecha vermut No puedo hacer nada aún. Ahí lo esquive aún. Por suerte este tiene menos vida que Brolus. Y ya le vemos la vida amarilla. Porque este debe ser por teoría más fuerte. Porque es Bills más Broly. Pero igual, no hay que confiarse. Cuidado. Te pega un poco más lento. Porque tiene el golpe de Trunks. Y se queda parado, picarone, güey. Ah, maldito ese ataque. Se arremetía. Acá no tiene... La posibilidad de... De tenerla normalmente. O sea, aunque al verte el círculo tenía igual. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, la esquivó. Sansoken. Otra vez se arremetía. Que no se noquea la vida amarilla, por favor. Y se noque. Ese noque. Ah, si el Brolus no fuera tan lento. Le haría algo más, güey. ¡No! ¡Vamos! ¡Lo va a esquivar! ¡Lo ve! ¡Ah! Estirando poderes como locos, bueno. ¡Ya! Lo siento, pero me voy a tener que lletar. Y esto se pone más o menos, lo hace. Tiene que llegarte ese poder. Me va a alcanzar hasta que lo... ¡Bien! ¡Hasta que te llegue! Hay que probar los poderes de los personajes. Así dicen a algunos que les guste para mí. ¡Ya! No. Mentira. Bien, al menos, ahora sí estamos bien. Vamos a ver un paseíto vermouth por el escenario. ¡Uh! Lo esquivó. ¡Cuidado! ¡Vamos, Florus! ¡Llegó la hora! ¡Vamos a definir esta batalla! ¡Hakai! ¡Muy bien! Lo siento, vermouth es muy fuerte. Pero Florus se lleva la victoria. Bueno. Bueno, esta batalla quedó pendiente. Gogeta contra... Goku... . Cuidado... Espérate hombre... Goku, entonces... Va a definir esta batalla... ¡Ay! Maldición. Quería... ...Lograr el desafío de las techetes... ¡Vamos! Lo esquivó. ¡Pero no lo pude! ¡Vamos! Está mirando bien este coqueta que me deja definir la batalla. Por encima se me acabó el máximo. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Victoria para el equipo! ¡Vamos! Uy, que se escuchan bajo los audios japoneses, los por defecto del juego, porque yo por lo menos los míos lo hacía más fuerte por eso también, porque sentía que se escuchaban muy bajo los japoneses, apenas entendía lo que decían. ¡Muy bien! Este fue el desafío no te chetes y también el pedido desde amigo Darby H Games. Me siento feliz a la vez triste porque lamentablemente no pude cumplir con el desafío. Apreté sin querer el L2, que es el botón de carga, más el círculo. Y el amigo Vegeta hizo una animación, activó una habilidad y lamentablemente eso no se tenía que hacer para cumplir con el desafío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo hice sin querer, no lo quería hacer la verdad, pero defendiéndome apreté el botón de carga más encima y me salió. Así que eso les digo que también les puede pasar, por eso este desafío es un poco complicado, porque es harto tiempo que tienes que estar sin hacer eso, y por error, o por inercia, por costumbre lo puedes hacer. Pero bueno, igual por lo menos logramos el gameplay, ganarlo. Cumplimos con el pedido del amigo Darby H Games, así que por eso estoy contento. Pudimos ganar una batalla difícil igual, pero igual pudimos salir adelante. Así que espero que te haya gustado tu pedido. Amigo Darby H Games, saludos para ti. En la descripción estará su canal, un canal interesante con buenos gameplays también del Tenkaichi 3. A veces los comenta y a veces no, pero igual son entretenidos de todas formas. Él juega muy bien al Tenkaichi 3 también, no es solamente poder, también hace combinaciones. Tiene un video de hecho donde él enseña a hacer combinaciones de los combos. Y de hace poco me enteré que también está preparando una ISO, así que muy pronto la va a subir. Me mostró el avance también en su canal, así que si ustedes quieren ir a verla, ahí están informados, están invitados. Y también suscríbanse a su canal, ya que es un canal, como les digo, muy interesante de ver. Bien, estoy avanzando las ISO también. La ISO Inated Remake versión final, que por ahora no sabía qué hacer porque estoy un poco complicado con el tema de las creaciones de los mods. Porque no tengo algún modder por ahí que me ayude con los mods que tengo en mente para poder crear. Así que a lo mejor lo voy a dejar así, no más. Voy a tener que colocar mods que vayan saliendo últimamente, no más, y conformarme con los que están. Pero ahí voy a ver si alguien a lo mejor me puede ayudar, si no lo dejaré así. Voy a tratar de colocar los mods que estén más de moda, no más. Conservaré por ahí algunos. Los oficiales, más que nada. Y los inventados, yo creo que los voy a pasar simplemente a los trajes. Voy a colocar en las casillas principales mods oficiales que estén de moda. Que hayan salido últimamente en Super de la Bomboleroes, en el manga de Super, en qué más, en algún juego. Con nuevas transformaciones. Eso. Pero personajes más que nada oficiales. Los... Ah, y también transformaciones que me faltaron colocar. Como algunos Super Saiyan 2, de Caulifla, de Kale. Bueno, Kale más que nada no tenía un Super Saiyan 2. Pero... Igual le voy a agregar por ahí el Berserker. Igual lo querían ver. Trump, por ejemplo, en Super Saiyan Rage también le voy a agregar. Kefla en Super Saiyan 2. Goku en Super Saiyan 3. Por ejemplo, esos personajes trataré de agregarlos también. Trataré de colocar personajes que a la gente más le guste usar y que estén de moda, ¿no? Y en los skins estarán los personajes inventados. De la DC Remake versión final. El amigo Flamebeader se retiró. Así que los menús que estaba pensando que hagamos... También eso se echó para atrás. Lamentablemente no lo vamos a poder finalizar. Porque él se retiró y definitivamente dijo que había borrado todo lo que tenía de Buket in Cache 3 de su PC. Y por lo tanto está... No está disponible para trabajar. Digamos que para hacer esto de la ISO. Esperemos que algún día se arrepienta y vuelva. Porque era un buen model también. Lo extrañaremos mucho. Pero bueno, ahí sí encuentro a alguien que me quiera ayudar con los menús. Que me hable a la página. Ojalá que sea bueno en eso. Sería genial. Tengo muchas buenas ideas para poder hacer buenos menús. Podría colocarle las voces si es que alcanzo. Si no lo voy a dejar así. Yo creo que lo de las voces lo voy a hacer aparte. Porque me hace tardar mucho la verdad. Voy a dejar esto de las voces latinas para subirlas individualmente. Como lo estaba haciendo. Pero la ISO la voy a avanzar así. No más solamente colocando personajes, mapas y todo lo demás. Y lo de las voces eso va a quedar para... Va a quedar como aparte ¿no? Como dice un dicho cuando tú compras algo. Después te dicen... El casco viene por separado. Se compra por separado. Una cosa así. Las voces latinas son así. Lamentablemente me vas a tratar mucho. Así que yo creo que lo mejor sería... Se venden por separado. Esa es la frase. Lo mejor sería subirlas por separado. Independiente de si la ISO está lista o no. Ahí ustedes si quiere la van agregando a la ISO. A lo mejor después subo una versión con todas las voces latinas ya terminadas. Para la gente que no sabe instalar las voces. Y también quiere una ISO así. Pero por mientras iré haciendo esas voces latinas tranquilamente. Y la iré subiendo mientras pueda. Pero la ISO la voy a ir avanzando aparte. No tiene nada que ver la ISO con las voces. La ISO va a subirse sin las voces latinas. Algunas voces latinas que alcancen a hacerse. Pero no todas. Y después haremos una versión finalizada realmente. Con todas esas voces latinas. Para la gente que prefiere descargar ISO si no mods. Y no sabiamente instalar voces. Y quiere una ISO con todas las voces latinas. Saludos para los amigos. Frayan y el de Dragon Ball Super. Ultra Instinct 230. Dragon Ball Z Fan Mods. Y el amigo Ivan Zarate. Suscriptores que siempre están aquí apoyando. Dejando sus buenos comentarios positivos. Y bueno gracias a todos por esto. Que sigan viendo los videos. Y que les sigan gustando. Ya seguiremos subiendo más. No olvides dejar sus gameplays solicitados en la página. Para que les puedan hacer sus batallas si quieren. Lo seguiré haciendo por orden de llegada. Siempre voy a ir dejando una lista en la descripción del video. De cada gameplay solicitado. Donde aparecen todas las personas que han dejado sus pedidos. Y bueno si aparece tu nombre. Obviamente podrás saber después de quién te toca. Y bueno preguntas y respuestas ya se acerca. Este fin de semana que viene ya lo vamos a hacer. Así que si todavía no has dejado tu pregunta. Y quieres que yo te responda algo. Ahí tu puedes dejar tres preguntas en el video que dejé. Ahí tienes que revisar en el canal. Son de los últimos videos que he subido. Donde uno deja su. Donde uno avisa. Donde yo avise que. Tú puedes dejar tus preguntas. Y bueno el fin de semana. Ay perdón. Me voy a tomar un poquito de agua. Ah mi garganta está muy mala. Tengo que arreglar mi garganta todavía. Jajaja. Ahí el fin de semana lo vamos a hacer. Este preguntas y respuestas. Así que. Si estás. Con ganas o con intenciones de hacer alguna pregunta. Son tres. Así que tú puedes dejarlas ahí en. En el video. Donde hacemos la previa. Bien amigos. Eso sería todo. No olviden dejar sus likes. Y comentar abajito. Si les ha gustado el video. Suscríbanse. Si es la primera vez que están por acá. Subiré muchos gameplays del Tenka H3. Además de que estamos creando dos ISOs. De este grandioso juego. También muy pronto. Subiremos las nuevas voces originales. Para el juego. Dos personajes cruzovers. Que están a punto de terminarse. Y bueno. Todas las latinas que vienen. Del torneo de la fuerza. Los torneos también. Se van a la redundancia. Están realizándose. Así que. Nuevas inscripciones. La próxima semana también. Cuando terminemos con estos mismos. Dejen su me gusta en la página de Facebook. Para que no se pierdan de nada. Y puedan inscribirse también. Para participar. Sigan en Instagram. Ya que siempre estaremos en mejor contacto por allá. Y nos veremos en el próximo video. Chao. Cuídense.